Hola, hola niñas, bienvenidas a mi canal de Noma Karen para las que no me conocen y para las que sí, este es el otro mes y durante mucho más tiempo. Y bienvenidas a un nuevo video. Bueno niñas, si están viendo este video es porque han hecho click en mi link y bueno, estoy súper súper feliz de tenerlas aquí. Y bueno, hoy les traigo un tema que es súper importante y se ha vuelto súper importante también a lo largo de mi vida. Este, yo hace un tiempo ya más o menos, este, considerable empecé a mejorar mi alimentación, mi rutina de gimnasio y muchísimas otras cosas más. Y en este video quiero compartirles cómo yo pude, este, lograr mi meta. Bueno, todavía no he logrado la meta que quiero, pero, este, poco a poco voy a irlo logrando. Yo quiero hablarles sobre cómo yo logré perder peso, cómo lo estoy haciendo, cómo me mantengo y qué es lo que hago. Bueno, nos vamos a enfocar en 10 tips para perder peso, en 10 tips para hacer una dieta saludable y no preocuparnos mucho por lo que dice la balanza o por preocuparnos si es que subimos o no subimos de peso viendo los números en la balanza. Existen, este, dos cosas muy importantes. El gimnasio y la alimentación. Tenemos que tener en cuenta que la alimentación es el 70% del 100% que forma este total de una vida saludable para poder mantener un cuerpo deseado o un cuerpo saludable. Y el 30% del restante son ejercicios, son, este, cardio, pesas o cualquier otra cosa. Así que nos vamos a enfocar muchísimo en lo que tiene que ver la alimentación. Una cosa súper importante es que no te enfoques en el peso. Esto de perder peso te toma un tiempo y tampoco te desesperes que quieras bajar 10, 20 libras en una semana o en un mes porque vamos a hacerlo, no vamos a hacerlo en cantidad, sino vamos a hacerlo en calidad para que no nos den este efecto rebote que dicen las personas. Y no es eso que viene el efecto rebote. Lo que pasa es que las personas, nosotros dejamos de comer radicalmente. Cortamos nuestra, este, alimentación normal y empezamos a comer polvo hervido, solo lechuga, tomáticos, etc. Y obviamente vas a bajar de peso. Pero no se trata de eso, sino que vamos a tratar de hacer una dieta sustentable comiendo las cosas que nos gustan para poderlo llevar 1, 2, 3, 4, 5 meses y así durante el largo de nuestra semana. Se recomienda más o menos perder 500 gramos a la semana. Este, no te, no te toques en que quieras perder más peso, pero esto varía dependiendo de este, de tu metabolismo, de cómo funciona tu cuerpo, de cómo tienes, de muchas cosas. Eso depende de este diferente, este, de cada persona, de cómo es cada cuerpo, porque no todos los cuerpos son iguales, no todos los metabolismo son iguales. Y bueno, vamos a comenzar y te voy a dar los 10 tips mejores para que puedas perder peso. El primer tip que te voy a dar es que empieces a hacer ejercicio de 3 a 6 veces a la semana, este, para poder ir acostumbrando a tu cuerpo poco a poquito, este, a una rutina de ejercicios durante 30 minutos. Vas a ir, este, a hacerte un régimen, un horario, este, y vas a ir, primero vas a comenzar yendo 3 días a la semana, puede ser lunes, miércoles y viernes, y después vas a ir aumentando conforme tú te vayas sintiendo mejor, y vas a ir aumentando un día, un día, un día, y cada día vas a hacer, vas a comenzar con 30 minutos diarios de ejercicio. Y puedes intercalarlo entre pesas y cardio. El segundo tip que te voy a dar es súper importante, porque va de la mano. Tienes que empezar a hacer tu rutina de ejercicio mezclando cardio y pesas, como te dije anteriormente, porque en el cardio vamos a quemar toda esta grasita que tenemos y nuestro cuerpo se va a empezar a ser un poco plácido. Y eso es lo que no queremos, así que lo vamos a ayudar con pesas. Las pesas vas a hacerlo, este, como tú te sientas en tu capacidad, no vas a exceder tampoco. En tratar de llegar al primer día al gimnasio y alzar 50 kilos, empieza súper despacio, súper bajito el peso. No importa el peso, lo que importa es la técnica, cómo hagas el ejercicio. El cuarto tip que te quiero dar es que en el día a día, en tu diario, en lo cotidiano que tú hagas, trates de mantenerte un poco más activa, trates de que tus movimientos sean más ligeros para que sí puedas quemar más calorías haciendo las cosas que te gustan, por ejemplo, cuando cocinas, cuando barres, cuando haces cosas en tu casa. Si es que tienes hijos y tus hijos están en una escuela cercana, trata de los, este, para que te puedas quemar un poco más de calorías, trata de ir caminando, a dejarlos a la escuela y también puedes ayudarlos a esos, a que hagan un poquito más de ejercicio y se sientan más saludables, más agentes. El siguiente tip que te quiero dar, que ya no sé si es el quinto o cuarto, pero bueno, el siguiente tip que te quiero dar es que sepas lo que tienes que comer. Sepas y te enfoques no en lo que te vas a comer, sino en la cantidad que te vas a comer. Trata de comer comida de calidad, comida más orgánica, comida que sea más nutricional, que tenga menos conservantes, menos sodios, entre más nutritivo, mejor. Y siempre enfócate que no es lo que comes, sino cuánto te comes. No es lo mismo comerte una rebanada de pan que comerte cinco rebanadas de pan. No es lo mismo comerte dos galletas al paquete entero de galletas. Trata de tomar de dos a tres litros de agua más o menos diarios. Tampoco te excedas en el agua porque esto no te va a ayudar mucho si estás tomando demasiada agua de la que necesitas. Pero es importante que sepas que el agua te ayuda a circular todos los líquidos retenidos que tienes. Suena raro, ¿no? Que te ayude a circular líquidos. Líquido te ayuda a eliminar líquido. Pues sí, el agua ayuda a que estos líquidos retenidos en tu cuerpo circulen y se vayan eliminando, eliminando. Aparte de eso, mejora la piel, mejora la circulación de la sangre, hace que tu cabello y tus uñas te crezcan más rápido. Así que hidrátate como el siguiente tip que te quiero dar es muy, muy importante. Y esto lo vas a complementar con lo que tienes que comer. Tienes que tratar de reducir la sal. Tienes que tratar de reducir las grasas transgénicas, que son como grasas que no son nada saludables. Y esto no te va a proporcionar ningún nutriente a tu cuerpo. Este, no las elimines del todo porque a veces sí nos da como ganitas de comer algo por ahí que tenga grasa. Pero si es que, este, puedes poner en tu dieta grasas saludables como el aguacate, como las nueces, como las almendras. Te vendría mejor, este, a ti y a tu cuerpo para tener un organismo un poco o mejor irlo, este, acostumbrando a unas grasas más de sal. El siguiente tip es súper, súper importante porque tenemos que tener en cuenta qué es el significado de hacer dieta. Hacer dieta no implica matarte de hambre. Hacer dieta es tratar de comer. Cuando tú empieces una dieta, tienes que hacer una dieta, este, que vaya de acuerdo a tu edad, al ejercicio físico que tú hagas, al deporte que tengas. Y bueno, esto yo te recomiendo muchísimo, yo no soy experta, yo no soy doctora, así que yo no te puedo dar una dieta. Pero sí te recomiendo muchísimo que acudas a un nutricionista si es que quieres, este, que alguien profesional te dé una dieta. O sea, tienes que tener en cuenta que por lo menos en el día debes comer cinco veces al día para mantener tu estómago lleno y no matarte de hambre. Porque cuando tú cortas muy, este, muy fuerte tu alimentación a la que has venido comiendo, obviamente vas a perder peso. Pero no vas a aguantar mucho tiempo, no vas a aguantar meses de meses de meses, aparte te vas a enfermar y obviamente vas a bajar de peso. Pero tienes que tener en cuenta que no estás bajando de la manera adecuada. Estás perdiendo tu músculo, pero tu grasa está en tu cuerpo. Entonces, tenemos que aprender a hacer una dieta equilibrada, comer por lo menos cinco veces en el día distribuyendo las tres comidas principales y unos dos snacks. Una en la media mañana y una en la tarde, cuando tú te sientas más cómoda. Este tip va como de la mano de la anterior. Quiero que sepas que si es que tú empiezas a comer mal o no te alimentas de la forma adecuada, vas a hacer que tu metabolismo se estropee súper rápido. El metabolismo es el que nos ayuda a digerir todos los alimentos que nosotros consumimos. Y si es que tú empiezas a dejar de comer comida en un lapso de tiempo muy largo, o empiezas a comer a 10 horas, o días comes, otros días no comes, o haces las dietas de la naranja, de la manzana, del agua, yo qué sé. Vas a destruir a tu metabolismo y esto te va a ocasionar problemas a largo plazo, en donde no vas a poder perder peso, en donde vas a ganar peso muy rápido. Si es que tienes el llamado rebote, que en verdad es que tú ya no aguantaste con una dieta y empiezas a comer, a comer, a comer, y obviamente te vas a volver a engordar. El siguiente tip es uno de mis favoritos. Bueno, yo creo que hay muchas mujeres que se te ahuman con esto, pero no tienes que llevarlo como punto máximo de obsesión. Lleva un control de peso. Puedes llevar un control de peso. En fotografías, en medidas y en una báscula. A mí me gusta mucho pesarme, la verdad, pero a veces no veo cambios en la báscula, porque el músculo tiende a pesar más que la grasa. Y cuando estoy en este proceso de aumento, obviamente, la báscula va a cambiar. Y cuando estoy en proceso de definición, es como que me mentalizo en que tengo que bajar, tengo que bajar, y no es así. Tómate fotos, tómate fotos cuando has empezado el gimnasio y después de un mes vuélvete a tomar y vas a ver los cambios en tu cuerpo. Te prometo que te vas a sentir muy, muy, muy motivada. No te desanimes mucho cuando te peses, porque a veces tu cuerpo retiene líquidos y lo que pesa, pasen los huesos, los líquidos que he retenido. A veces no vas al baño y lo mejor, lo mejor es pesarse en la mañana, en ayunas y después de haber ido al baño. Ese es el mejor momento para que sepas cuánto en realidad estás pesando. Pero hay personas que también me gusta muchísimo medirme los brazos, las piernas, los glúteos, los bracitos, todo eso. Y a veces has perdido medidas porque has quemado grasa. Y bueno, eso también es muy, muy importante. Otro tip que te quiero dar es que trates de dormir las 8 horas o 9 horas diarias. Es muy, muy, muy importante que tu cuerpo descanse, que tu músculo se relaje, que tu mente también se desestrese y mantengas un sueño adecuado. Esto aumenta el sistema inmunológico, hace que tu sistema inmunológico se ponga alerta y así evitas enfermarte, evitas a que tus músculos no trabajen de la mejor forma. Y el sueño nos ayuda, si ustedes no me lo creen, el sueño ayuda a perder peso. Eso está comprobado. Porque cuando tú duermes lo adecuado, cuando tu cuerpo descansa, cuando tú descansas lo que debes, vas al siguiente día a tener muchísima energía y vas a poder quemar más calorías, más grasa y tus músculos van a trabajar de mejor manera. Y el último tip que les quiero dar es que deben organizarse. Aprendan a organizar su semana, aprendan a organizar sus comidas, lo que van a comer, tratan de prepararlo ya desde antes. Traten de hacer sus 8 comidas de lunes a domingo y el domingo en la noche pueden hacer otra vez sus comidas de lunes al próximo domingo. Traten de mantener un horario de gimnasio constante para que así puedan ir al gimnasio los días que tienen que ir y si por ahí se les ofrece alguna cosa o un imprevisto, ustedes puedan arreglarse de la mejor manera. Ahora, estos tips son súper, súper buenos para todos los que quieren empezar desde el principio, quieren empezar una vida saludable, quieres cambiar tu forma de alimentarte y mantenerte así durante mucho más tiempo. Y bueno mis amores, eso ha sido todo, perdón, espero que les haya gustado muchísimo, amo hacer estos videos, voy a hacer más videitos como de fitness y cosas así. Ustedes saben que yo no soy experta en esto, también estoy aprendiendo y me gusta muchísimo compartir mi conocimiento con ustedes. Les voy a dejar a lo largo de este video, pudieron ver algunas fotos de cómo yo era y cómo estoy ahora. Sé que me falta muchísimo, muchísimo, pero estoy feliz y un entusiasma me motiva a seguir y a seguir y a seguir y a seguir y cada cosita que yo vaya aprendiendo, también les voy a ir mostrando a ustedes. No se olviden que les deje un post en Instagram en donde me pueden hacer cualquier pregunta en la partecita de aquí. Les voy a indicar en mi post en que me pueden dejar las preguntas. No se olviden de activar la campanita de YouTube en donde cuando ustedes se suscriben pueden hacer clic en la campanita y YouTube les va a avisar cuando yo suba un nuevo video. Y eso ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado muchísimo y les sirva muchísimo también. Y espero no tener en el próximo video. Besos. Bye. Chau. 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 Chau.